Hola a todos y a todas, nuevamente nos encontramos en esta tercera cápsula ya de tumbe afrochileno. No se olviden de seguir practicando las cápsulas anteriores, de seguir practicando el base, el machete doble, también la lavandera. Y el día de hoy traigo la aceituna, también labor de nuestros abuelos y abuelas del Valle de Azapa para seguir con esta sabrosura de lo que es el tumbe afrochileno. Para empezar vamos a partir a trabajar con la pierna derecha llevando el brazo izquierdo. Vamos a trabajar a la derecha y a la izquierda también, moviendo nuestras caderas y obviamente trabajando la acción del paso. Vamos ahí, sacamos la derecha, vamos con el brazo izquierdo, voy, tac, 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 cadera. Esto simula que tú estás sacando una aceituna, voy a la izquierda, saco mi pierna izquierda y mi brazo derecho, voy, tac, 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 tac. El caderazo. ¿Qué quiere decir? Que uno le da un impulso al paso también para llevar a cabo el recoger de la aceituna. Entonces, vamos, tac, tac, voy, izquierda. Los brazos arriba, no se olviden, miro donde voy, pa, cadera, tac, voy. También yo le doy mi cadencia a la cadera, tac, les voy a dejar un tips, tac, tac, que se viene más adelante, pero también se puede trabajar en este paso porque al subir y bajar la recolección es súper importante ya que nuestras abuelas utilizaban una carterita como tipo totora también que se le llama, donde ellas recolectaban su aceituna. Tac, tac, vamos de nuevo, izquierda, derecha. Van cambiando también los brazos porque saco la pierna derecha con el brazo izquierdo, pierna izquierda, brazo derecho. Una vez más, para después irnos con nuestro faldón y al ritmo de la música. Vamos ahí, tac, pap, tac, cadera, voy arriba. Recojo y dejo. Recojo y dejo. Tac, tac, ahora vamos a ir con nuestro faldón para que te prepares con todo el sabor del tumbe afrochileno. Y estás lista con el faldón para seguir bailando ahora para hacer nuestro paso a la aceituna en nuestra tercera cápsula del día de hoy. Vamos con la música a prepararnos también con toda la sabrosura del tumbe afrochileno. Bueno, vamos con el base. No se olviden, la derecha siempre el paso afro para ejecutar después el paso a la aceituna. Sale, cinco, seis, siete, va. Tac, 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 voy, voy. Chicas, no olvidar que también le podemos dar un impulso con la cadera y también podemos utilizar un gritito que se usa normalmente también en las comparsas de tumbe para darle también un poco más de explosión también a lo que es el tumbe. Pase, vamos de nuevo. Le vamos a acoplar el gritito. Sale. Hey, 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 cadera. Estiro mis brazos. Hey, miro dónde voy. Tac, pa, tac. Tac, última, pa. Entonces, el día de hoy vimos la aceituna. No te olvides trabajar brazo izquierdo, pierna derecha. Lo mismo en el otro lado. Dale impulso de la cadera. Aprovecha el grito. Sube los brazos. Mira dónde vas. Así que te espero para la próxima cápsula y para todas las demás que se vienen. Así que no te olvides de seguir tumbando. ¡Tumbe negra! Báilalo, cántalo, gózalo, tócalo. A tocar. Báilalo, cántalo, gózalo, tócalo. A la bal. Te la canto, la balo, te la toco. Con el tumbe, formamos un algoroso. De pasito, avanzo, poco a poco. En la zona caliente me coloco. Cuando mueve tu cadera.